Queremos de inmediato hasta Arequipa con información con Fernando Villafuerte. Adelante, Fernando. Una sociedad mejor, complacidos de haber atendido esta vez al señor Gregorio. Estoy trasladando al ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y al gerente de América Televisión, Jaime Medoya, para trasladar importante ayuda al Valle de Cayoma, el cual está siendo afectado por las cenizas del volcán Zalabaya. Señor ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal M. Se va a trasladar importante ayuda que se logró recolectar a este valle, a esta provincia de Cayoma. Bueno, sí, en efecto. Buenos días, buenos días, Albina. Estamos aquí de paso en Arequipa, nos estamos yendo en breves minutos a Cabanaconde, donde vamos a estar con los alcaldes de los distritos de la zona, que son afectados por las cenizas del volcán Zalabaya, que está con esta comunicación, y que afecta la salud de los niños, niñas y de nuestros ancianos. Estamos llevando una dotación de 10.000 lentes, tapabocas, y al mismo tiempo 5.000 toneladas de oliva humanitaria que ha recolectado a los cuatro Catalines. Y también estamos organizando allí, justo con el ejército y las tres armas, una acción humanitaria donde estamos llevando básicamente servicios de medicina, de oftalmología, de odontología, en fin, y todo aquello que provee de nuestras capacidades de salud, que está fuera de armar. Acompañan mucho nuestro observador, el señor Bedoya, del Canal 4, pero también está conmigo con los ejércitos. Están los jefes de las tres armas de la región, el señor prefecto de Arequipa, y por supuesto el alcalde de la ciudad que nos va a acompañar en este viaje. Allá nos vamos a juntar con el alcalde de Cabanaconde, y con siete alcaldes de los distritos de la zona, Chang, Yankee, Yuta, varios distritos de la zona, con lo cual les vamos a hacer la acción humanitaria, vamos a hacer un balance de la institución para saber qué es lo que necesitamos ajustar y seguir adelante en el plan. Concretamente, ¿cómo está? ¿Cuál es la realidad en este valle? Bueno, están afectados por el tema de las heladas, aunque no es una zona con esa aplicación en un alto riesgo, pero allí tenemos sobre todo el tema de las helizas, del volcán, que afectan los pastos, que afectan a los animales, que afectan la visión de los niños, de las niñas que son los más vulnerables, y de nuestros ancianos que tienen enfermedades respiratorias. Entonces, estamos llevando esta ayuda para su protección, pero también una ayuda para que puedan soportar las circunstancias con el apoyo médico. Muchísimas gracias, señor ministro. Bueno, al final es la información que tenemos desde Arequipa. Vamos a estar muy pendientes del balance que puedan realizar el ministro de Defensa luego de este recorrido. Gracias por la información.